bienvenidos al baile de disfraces de las mariquitas estamos ante un juego para niños a partir de cuatro años muy visual y que además tiene cierta gracia porque funciona con unos imanes y hará que unas mariquitas de madera giren y se peguen o se den la vuelta echamos un vistazo rápido cómo funciona es un juego semi colaborativo donde realmente entre todos tenemos que intentar llegar al baile de disfraces de las mariquitas consiguiendo poner cada una de estas mariquitas aquí antes de que las hormigas lleguen a comerse toda la comida las hormigas irán subiendo por el árbol las hormigas van más lentas que las mariquitas eso sí pero hay que tener mucho ojo el juego comienza con una mariquita que tiene los cinco puntos del mismo color cada mariquita tiene los cinco puntos del mismo color el objetivo es intercambiar puntos entre mariquitas para que una mariquita esté lista para el baile de disfraces cuando tenga cinco puntos de distinto color en el turno del jugador que le toque disparará la flecha pueden pasar dos cosas si la flecha termina en una hoja verde es decir entre dos hojas de mariquita como es este caso entonces es el turno de las hormigas cogemos una hormiga y en el primer paso de hormiga se pone sobre el tocón volvemos a lanzar si volviese a salir otra hoja entonces la hormiga que está en el tocón se pone en la primera flecha la siguiente hoja hará que otra hormiga vaya al tocón y la siguiente hoja hará que otra hormiga suba aquí de manera que si todas las hormigas llegan al final llegarán a la comida y digamos que los jugadores entre comillas habrán perdido porque las hormigas han llegado primero a la fiesta sin embargo si es como ha pasado ahora que cae en una mariquita entonces cogemos esta mariquita y la ponemos frente a cualquier otra la que queramos por ejemplo vamos a poner la frente al azul pueden pasar dos cosas una que las mariquitas como veis se peguen tienen tienen imanes en el morro pues si se pegan quiere decir que las mariquitas quieren intercambiar puntos así que podemos intercambiar un punto de un color por uno de otro eso sí para intercambiar puntos tenemos que tener al menos dos puntos del mismo color y decidimos al principio son todos iguales de manera que puedo cambiar uno verde por uno azul y así esta mariquita ya tiene un punto azul y está uno verde esto cuando lo pongo con otra mariquita podría decidir ahora intercambiar uno verde o uno azul pero azul no puedo porque tendría que tener dos azules vale bueno si esto pasa nos vamos a otra mariquita y puede darse el caso de que se dé la vuelta si se da la vuelta no quiere intercambiar puntos devolvemos la mariquita a su zona y habremos terminado vale básicamente de esto se trata el juego el siguiente jugador volvería a lanzar y nos ha salido el azul pues la azul la vamos a mover por ejemplo aquí a la violeta vale intercambiamos punto la violeta tiene que cambiar un punto violeta y la azul puede intercambiar uno de sus puntos azules no puede intercambiar uno verde porque no tiene dos y ahora volvemos a mover a otra por ejemplo vamos a ponerlo con la naranja pero la naranja nos dice que no así que devolvemos la azul a su lugar ponemos todas derechas y le tocaría al siguiente jugador bueno pues no tiene más vamos moviendo hasta que las mariquitas las todas las mariquitas tengan todos los puntos de distinto color que irían en la zona de abajo cuando una se completa se pone la zona inferior o si todas las hormigas llegan hasta arriba que en ese caso perdemos la partida si todas las mariquitas están ganamos la partida como veis un juego colaborativo muy entretenido para los niños que es muy visual muy vistoso con estas mariquitas estos puntos de colores y que es válido perfectamente a partir de cuatro años sin ningún problema incluso podrán jugar ellos solos al baile de disfraces de las mariquitas no no